Lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor, todo el mundo necesita amor, lo que necesitas es amor, lo que necesitas es amor, solo amor. Bueno, Mariana, a mí es que este momento me encanta y aquí ahora nos tendría que bajar un corazón súper grande y unas azafatas, un sofá, rinconera, bueno, pero que mucho imaginar, pero que no. Vamos al grano. Sí, pero nos ponemos en situación. Nos ponemos en situación. Declaración de amor en las paellas de Rafael Buñol de ayer. Por si no lo saben, las paellas de Rafael Buñol, vamos, son como los disfraces. ¿Va todo el mundo? Pues aquí van todos los políticos. Lo más granadito. Del PP. Bueno, del PP, sí. ¿Y quién crees de todo ese abanico de gente del PP que se lanza por uno de nuestros redactores? Ay, no sé, no sé. Tintón, tintón, tintón. Hombre, sabes que Carles Navarro levanta pasiones, allá donde va. Pero, pero, no sé, no sé. ¿Y quién crees que fue el político o la política? Pues... Ay, seguro que te ha llegado un rumbo. Ay, no sé, no sé. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vaya movidor! ¡Vaya movidón! Y aprovechando, cojo la pelota que ha lanzado mi jefe. ¿Qué consellería te gustaría más? Hombre, en la que podamos trabajar tú y yo juntos. Eso es toda una declaración de intenciones, no es por nada. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Vale, pues cuando lo hagan conseller, le doy mi número de teléfono y negociamos, ¿de acuerdo? Exactamente. Venga, pues muchas gracias. Venga, pues muchas gracias. 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 Ale, 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 ¿cómo te quedas? Bueno, bueno. ¿Cómo te quedas? Pues que me pinchas y no me sacas sangre. Vamos, vamos, toda una declaración. Que me pinchas y no me sacas sangre. Me he quedado, vamos, más que muerta. Bueno, yo voy a decirle a Carles, Carles, relájate, porque es un político y los políticos mucho da caca, 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 y luego nada. Si es que le tenías que haber dado la tarjeta, la tarjeta, tú ahí pum. Hombre, pues yo le voy a decir una cosa, Ricardo, Costa. No te lo lleves, que es para mí. Aquí se queda en el 7DN, así que lo siento. De todos modos lo que te digo, que los políticos, los políticos nunca se saben. Pero he estado mirando en el archivo, Mariana, ya que no sabes lo que me he encontrado. Dime. Vamos a verlo. Mira este vídeo porque aquí ya él vio a nuestro compañero Carles y le echó un ojillo. Ya le hizo ojitos. Ya le hizo ojitos. Ya le hizo ojitos. Así es que yo creo que... no sé. Vale, vale, vale. No sé, no sé. Lo dejamos aquí, ¿no? No lo vamos a dejar aquí. Sí, porque subimos la temperatura y ya puede ser. Lo vamos a dejar aquí. Y bueno, eso sí, recordar la página de blog para aquellos que quieran decir, oye, que vi en Tele7 Calderona un vídeo súper chulo, míralo. Pues en nuestro blog lo pueden ver, el programa de esta noche y el de otras noches, de otros miércoles. Pues muy bien, Alex, muchísimas gracias. Ya te veo que has vuelto con las pilas cargaditas. Súper, súper. Y que nos has traído un vaya movidón, vamos, sobre todo ese idilio que hay que continuar controlándolo. Lo controlaremos de cerca. Ya le preguntaré yo mañana a Carles Navarro qué quiere decir esto de esta proposición que se lo llevan a Consellería. Sí, alguna vez Ricardo Costa es consellera. Bueno, eh...